Es un gusto para mirarles este tema de inestabilidad, entidades asociadas. Vamos a dar un poco las generalidades sobre por qué nos vamos de lado, por qué sentimos ese desequilibrio, esa sensación de estar inestable. Esto es lo que vamos a ver el desarrollo del día de hoy. Definición, por qué se produce, será necesario un equipo multidisciplinario, de repente solamente un especialista lo puede ver. Y las conclusiones. Entonces, inestabilidad, sensación de estar inestable, ya sea en marcha, cuando estamos de pie o sentados. Lo llamamos también como desequilibrio. Tenemos que llamarlo así, porque si nosotros llamamos mareo o llamamos vértigo, vamos a ver que son síntomas y son definiciones diferentes. El mareo, solo para recordarles, es la sensación de estar como atontado, como aturdido, como embotado, en la cabeza, algo así, mientras que el vértigo, la sensación de movimiento. Sentimos que nos movemos, sentimos que estamos en movimiento como si fuera un giro, como si fuera un movimiento circular o a veces como si fuera un deslizamiento. Diferente este tema. Inestabilidad. Sensación de estar, como su nombre lo indica, inestable. ¿Por qué se produce? Acá hay que ver, y de repente puedan ya participar ustedes, los que nos acompañan, a tratar de indagar por qué, de por qué es lo importante, así que es lo que quiero desarrollarlos. Antes de ver por qué se produce, quiero que veamos juntos qué cosa evita que nos caigamos. Y quiero que ustedes me comenten, ¿qué les parece en este video cuando el veterinario mueve el cuerpo del halcón? ¿La cabeza se quedará estática o está moviéndose? Vean pues que el veterinario mueve en todas las direcciones, derecha, izquierda, arriba, abajo, circular, el cuerpo del halcón. Vean, ¿qué opinan? ¿La cabeza se queda quieta o la cabeza se queda o se mueve, no? ¿Qué es lo que les impresiona a ustedes aquí en la? Muy bien. Pues entonces vamos a ver que la cabeza en este caso se está, se está moviendo. A mí también me parecía y a todos nos parece que está quieta, pero se mueve a tal precisión que aparenta estar estática, pero se mueve en dirección opuesta al movimiento del cuerpo. Y eso evita que el halcón pueda mantenerse en equilibrio en vuelo, pueda mantenerse en equilibrio gracias a un sistema del equilibrio gran, gran, potente y preciso que tiene el halcón. Tenemos un sistema similar nosotros que evita que nos caigamos y este sistema está compuesto por varios o varias estructuras que involucran en nuestro sistema nervioso, no solo central, sino también vamos a ver que involucra otras áreas de nuestro organismo. Y nuestro equilibrio tenemos que tener en cuenta que este está conservado y está presente con tres factores que involucran al sistema del equilibrio. Uno, la propia excepción. Otro, el sistema vestibular. Y otro va a ser el sistema visual. Vamos a ver que el sistema visual es aquel sistema que, obviamente, la vista va a evitar que nos caigamos, ¿verdad? Mediante nosotros acomodamos la vista, percibimos la profundidad, su presión del instamos por la fijación. Y otro va a ser el sistema del equilibrio que involucra estructuras de nuestro oído interno y estructuras desde el oído interno hasta el nervio del equilibrio. Y un tercer factor, vamos a ver que es nuestra propia excepción. Y la sinestesia, son términos médicos que involucran a la percepción de cómo estamos en nuestro, en qué posición está nuestro cuerpo. Estamos de pie, escuchando esta grabación, estamos acostados, nos estamos levantando, estamos caminando o estamos moviéndonos hacia adelante o hacia atrás, que es la sinestesia. Entonces, en estos tres factores, juntos con un gran sistema, el sistema del equilibrio que involucra a nuestro sistema nervioso central, es quien interpreta todo esto. Estas tres estructuras van a mantenernos en equilibrio y evitar que nos caigamos. Quizás mencionemos, vamos, no podemos tratar todas estas que involucran a detalle, pero sí podemos mencionarlas. Y es lo que vamos a hacer. Si esa propia excepción falla, si nuestro equilibrio falla a nivel de nuestros vasos sanguíneos o a nivel de nuestros nervios periféricos, podemos padecer lo que es la hipotensión ortostática. Entonces, baja la presión cuando nos ponemos de pie. Si es que está afectado un nervio de nuestra extremidad, por ejemplo, una neuropatía periférica, también va a poder producirnos cierta inestabilidad. A veces algunas entidades ya la pueden provocar. Por otra parte, nuestro sistema vestibular con algunas enfermedades que involucran desde acá, el oído interno y desde el nervio del equilibrio también. Y por otro lado, también en el tronco, el cerebro, que es donde se conectan todas esas estructuras. Entonces, veamos que no solo participa una zona, sino son varias estructuras que involucran nuestro equilibrio y así evitar que nos caigamos. ¿Dónde se ubica esto? Porque lo hemos visto en tres zonas, ¿verdad? Pues acá está. Vean, esta es la zona de nuestro equilibrio e involucra. Bueno, no solo es esta, ¿verdad? Porque hemos visto que también tiene que ver con nuestros nervios, con toda la parte de la propia excepción que les acabo de mencionar. Pero vamos a tener en cuenta que la gran parte de estas se encuentra en esta zona, ¿no? Desde nuestro oído interno, el nervio del equilibrio y se conecta con el tronco, el cerebro, como ven en esta imagen. Entonces, son estructuras que pueden generar inestabilidad, así como otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué entidades comunes la producen? ¿Qué patologías, enfermedades pueden producir inestabilidad? Muchísimas, muchas. Dentro de esas muchas, quizás podemos agrupar algunas y mencionar algunas de entre las que tenemos las más resaltantes. Y una de ellas puede ser la hipotensión ortostática que ya les estaba mencionando, que es esa baja de la presión cuando nos ponemos de pie, cuando nos ponemos de pie en forma recta, ¿no? En forma erguida. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de pie, nuestra presión tiene que subir. Es lo normal, momentáneamente, claro, y no sube mucho tampoco. Pero esta presión ayuda a que nuestros vasos sanguíneos de nuestros miembros inferiores de nuestras piernas suban hacia, tengan una redistribución y evitan esto que nos caigamos. Entonces, si por el contrario baja o no funciona bien estos vasos sanguíneos o ya sea nuestro corazón no comanda bien esto o ya sea por nuestros propios nervios periféricos que también hacen que no funcionen bien, todo este sistema puede hacer que sintamos una inestabilidad al ponernos de pie. Otra entidad también puede ser cuando nosotros queremos y cambiamos de posición. Diferente acá, ¿verdad? Porque está erguido. Fíjense cómo se para. En forma erguida, recta. En cambio acá cambia de posición. Y el cambio de posición puede estar dentro de otra entidad, que no es la hipotensión ortostática. Entonces, por un lado podemos tener lo que es la hipotensión ortostática y por otro, otra entidad que alguna vez le hemos tocado, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Que así como produce vértigo, también puede producir cierta inestabilidad durante los episodios que se presentan, ¿no? Entonces son para que tengamos en cuenta dos entidades que se parecen mucho, que pueden producirnos inestabilidad, pero que tienen un tratamiento diferente, muy diferente. Por otra parte, ya viendo un poquito más allá del nervio del equilibrio, lo que les comentaba, el nervio vestibular, si este nervio de acá, este es el nervio del equilibrio, el nervio vestibular, y estos son los conductos semicirculares que participan en nuestro equilibrio también. Pero si ya falla este nervio, a veces se lesiona, a veces se queda secuelado por algún vértigo que tuvimos, alguna entidad que tuvimos antes y no la tratamos adecuadamente o no fue abordado como debía, no se trató y cosas así, entonces puede generar vestibulopatías unilaterales. Es decir, hay un daño del nervio como una secuela y eso pues es como una balanza. Entonces, si hay más peso en un lado, pues la balanza va a tender a irse hacia el lado con mayor peso, ¿no? Entonces va a tender a irse en este caso al lado que está funcionando mejor y el otro lado pues va a dejar de funcionar y eso puede generar inestabilidad. A veces nuestros pacientes vienen y nos comentan, tengo mareos, pero ¿cómo es su mareo? Es que me voy para un lado. Ah, ok, entonces, y no tiene atontamiento, no, y no tiene vértigo, sensación de movimiento tampoco. Solo cada vez que camino me voy para la izquierda. Entonces estamos hablando de una inestabilidad que le lleva el cuerpo al lado izquierdo. De repente tiene una de estas entidades también, ¿no? Puede ser que está fallando el sistema del equilibrio, una hipofunción, una baja función de ese nervio del equilibrio que ya le quedó como una secuela y eso puede generar esa inestabilidad que le lleve cada vez que camina hacia algún lado. Entonces tenga que corregirse. Entonces tenemos que identificarlo y tenemos que saber por qué se producen. Algunas otras entidades ya involucran a esta zona, ¿no? Que es la zona del, dentro de los conductos semicirculares hay algunas estructuras que son, tienen nombres particulares, utrículos, áculos, se llaman así. Pero puede generar que se produzca una inflamación, una hinchazón y desinflamación, hinchazón y deshinchazón, por así decirlo, y eso puede generar episodios de vértigo asociados a inestabilidad también. Por otro lado, yéndonos hacia otro terreno, la inestabilidad también se puede asociar con trastorno de la marcha, no con alteración en la marcha, en la caminata. Entonces eso puede generar ese tambaleo, como vemos ahí, esa inestabilidad que se va para un lado o para el otro y puede estar involucrado otras entidades. ¿Como cuáles? Como la enfermedad del Parkinson, degeneración córtico-basal, paralisis supranuclear, esta es A, supranuclear progresiva, atrofia en múltiples sistemas, algunos nombres un poquito extraños, pero tienen que ver con algunos síntomas asociados o parecidos al Parkinson y no lo son, o algunas otras entidades que ya entran con cuadros demenciales que también pueden producir alteración del equilibrio, como esta demencia con cuerpos de leo y tiene un nombre un poco particular, pero también se relaciona con nuestro equilibrio. A veces se empieza sutilmente con síntomas de inestabilidad y hay que estar chequeando que hay algún síntoma oculto que no se dio cuenta y que nos chequeamos nosotros y con eso hacemos el diagnóstico. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. Puede ser secundaria algunas lesiones centrales también, pues ya les he dicho que estábamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces ahora pasemos un poquito a esto, que es nuestro cerebro, nuestro tronco cerebral y estas estructuras también pueden producirse alguna alteración ahí, infartos cerebrales, enfermedades desmilinizantes como la esclerosis múltiple, algunas infecciones de estema nervioso central, ataxias espinocerebelosas, ataxias degenerativas, son otro tipo de entidades que, así como producen inestabilidad, también trastorno en la marcha y en la ejecución de algunos movimientos. Hay otras etiologías que pueden estar asociadas acá también. Entonces hay que tener en cuenta dentro de las entidades también algunas hereditarias que pueden generar, así como inestabilidad, otros trastornos neurológicos. No solamente inestabilidad, pero hay que tener en cuenta este detalle. Así como otros trastornos metabólicos también. Entonces hay algunas deficiencias de algunas hormonas, algunas tiroideas metabólicas, cianocobalamina, que es la B12, o ácido fólico que también puede provocarlo. Dependerá de cada paciente el chequear y corroborar si es que requiere algún dosaje de estas hormonas o vitaminas para corroborar si es que está asociada a su inestabilidad. Recuerden que esto no es en todos los pacientes y no es que acá en adelante todos tengan que consumirlos, sino corroborar porque hay algunos casos puntuales en los cuales sí, sí deben requerir algún tipo de suplementación. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Primero, dependerá de la causa, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de un síntoma, más no un diagnóstico. Entonces el diagnóstico es, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la vestibulopatía crónico unilateral que les comentaba. La enfermedad de Menier que provoca esa hinchazón y deshinchazón y asociado también, puede estar asociado con la inestabilidad. Entonces, y así, un infarto cerebral en el tronco, ya valga la reiteración del cerebro. Entonces, también. Entonces, dependerá de la causa. Si es alguna causa vascular por algún vaso sanguíneo que se ocluyó, como es el caso de los infartos cerebrales, algunos lo conocen como coloquialmente como los derrames cerebrales, en estos casos tendrá que usarse prevención secundaria, si es que ya ocasionó, si es que ya le provocó. Es decir, dar medicación para tratar de que no se vuelva a presentar. Prevención primaria es en caso en los cuales antes que nos den, si tenemos factores de riesgo, diabetes, hipertensión, problemas de obesidad y otras, entre otras. Entonces, son factores de riesgo que pueden provocar un infarto cerebral. Entonces, en este caso tendremos que ayudarnos con la dieta, el tratamiento médico para estas enfermedades que ya las tienen, para evitar precisamente que les den, ¿no? Evitar alcohol, drogas, tabaco, entre otras cosas. Actividad física regular, ¿no? De todas maneras, esto va a ayudar en la prevención en algunas entidades, ¿no? Vasculares principalmente, pero también en muchas otras. Hay que evitar normalizar síntomas, porque no es que, ah, estoy envejeciendo y es normal que tenga inestabilidad, y eso es falso. Entonces, hay cierta, ciertos síntomas ligados a la edad puntuales, pero no debemos normalizarlos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Rehabilitación vestibular, si sabemos que ese nervio del equilibrio está dañado, tenemos que tratar de volverlo a su sitio. Entonces, en estos casos hay que hacer un tipo de rehabilitación específica, o en otros, postural también, ¿no? Si es que ya nuestra postura y nuestra marcha está cambiando, habrá un tipo de rehabilitación de la postura también, así como vestibular, si es que lo amerita. Ya falta poco, no se me duerman. Si es que está este hipotensión ortostática que les comentaba, entonces, donde nuestra, involucra la parte hemodinámica, como ven acá, vean, la circulación, los vasos sanguíneos, el corazón, las arterias. Entonces, ¿a qué involucra más esto? Entonces, a veces puede ser por algún fármaco para la presión que estamos tomando. Entonces, de repente ya, y cada vez que nos ponemos de pie nos mareamos y tomamos hace mucho tiempo algún medicamento, ¿qué va a ser necesario ahí? Visitar al cardiólogo y comentarle. Y a lo mejor ese medicamento ya tiene que recibir una dosis menor, producto de algunas cosas, ya no es necesario que tome la dosis que tomaba antes, y a veces quitando el medicamento se puede corregir esto. Si es que está la anemia asociada, puede también asociarse con la hipotensión ortostática, el mareo al ponernos de pie, esta baja de la presión al ponernos de pie. Ejercicios acostados o sentados, bicicletas estacionarias, natación, en este tipo de casos. Mientras que si es la parte vestibular, no vamos a pedirle que sea estacionario, vamos a pedirle que haga movimiento, porque en este caso ya involucra el nervio del equilibrio. Acuérdense acá, en esta entidad en particular, estamos hablando de la parte hemodinámica, la parte de los vasos sanguíneos de la circulación. Evitar carbohidratos, muchos carbohidratos en estos casos también, alcohol, café. Les pediremos que aumente su ingesta de líquidos, dos o dos, dos litros y medio de agua al día, y dormir con la cabeza levantada, algunas prendas compresivas, entre otros. Por ejemplo, si vemos en el Parkinson, hay cierta inestabilidad o alteración en la postura y la marcha también. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? A veces se puede ayudar a corregir con algunas pautas visuales. ¿Se acuerdan que habíamos visto la parte visual, que evita que nos caigamos también? Entonces, reforzaremos eso en este caso. ¿Para qué? Para evitar, mediante la fijación visual, mejorar esa postura y mejorar esa marcha. Y también puede ayudarnos un poco con la inestabilidad indirectamente. Entonces, hay algunas estrategias que tomamos, no solamente medicina y los fármacos, que pues a veces nos lo exigen, sino también algunas pautas visuales, como estas líneas transversales, que pueden ayudar en nuestra marcha. ¿Qué señales o signos de alarma hay que considerar? Si hay una rápida inestabilidad para la marcha, es decir, de, no sé, pónganse en cuestión de meses que ya estén silla de ruedas, ¿no? Pues no es normal, ¿verdad? Eso no podemos normalizarlo y tenemos que acudir a la consulta. Dificultad para deglutir o para articular las palabras. Disfunción inspiratoria. Cuando sentimos como una sensación de dificultad o disfunción para la inspiración, ¿no? Como ves muchos suspiros o exageradamente, entonces eso también puede, debe llamarnos la atención. Esta hipotensión ortostática, pero severa, que genere caída, que genere hasta un desmayo. Entonces, en este caso, ah, ok. Una cosa es que falla un poquito la circulación y pues produzca esto. Y otra cosa es que esto haga que nos caigamos y se llega a desmayar. Hay que tener en cuenta. O la incontinencia también. Entonces, si es que ocurre en forma rápida, agur, estamos hablando. No estamos hablando cuadros de larga edad. Hay que tener en cuenta esto. Ok, rápidamente ya genere caídas, ¿no? Sin necesariamente esta hipotensión, sino caídas. Entonces, no es normal, ¿no? Una cosa es resbalarnos, lo hemos visto bien, pero si ya tenemos varias caídas en el año, esto ya no es normal. Veamos qué puede estar causando. Casi, casi ya entrando a las dos últimas diapositivas, pues hay que tener en cuenta los mitos en la inestabilidad. La inestabilidad no es una sola entidad con una causa única y de presentación uniforme. Es decir, no es un diagnóstico. Es un síntoma que está dentro de algún espectro. Algo puede estar ocasionando que evite que nos mantengamos fijos de pie, ya sea de pie, sentado o caminando. Entonces, ¿por qué es ahí cuando da la inestabilidad? No es igual en varones que en mujeres, ¿no? Así como el Parkinson tampoco, no es igual en varones que en mujeres o por los parkinsonismos. Entonces, hay que tener en cuenta esto. El diagnóstico debe ser corroborado siempre por una resonancia. No, es un mito. Ese es falso. O sea, no es que todo va a aparecer allí. A veces puede ser por estas causas hormonales, como les dije, ¿no? O otras pueden ser por este trastorno del nervio del equilibrio. Entonces, va a depender de la evaluación de cada paciente. No en todos se los pedimos y no en todos es necesario tampoco. Debemos posponer el tratamiento médico para retrasar el abordaje oportuno. Es decir, evitemos todavía darle, no, no le demos nada todavía, esperemos a ver cómo va de repente. No, a veces sí. Si lo optamos por iniciar un tratamiento oportuno, es mejor si es que requiere tratamiento médico, ¿no? Entonces, algún, si está fallando esta circulación y no se debe a un medicamento que estamos consumiendo, a veces hay que apoyarlo con algún medicamento también. ¿Es necesario un solo médico especialista para el tratamiento? Esto es falso, ¿no? Porque vamos a ver que todas estas han sido falsas, ya que acá es un equipo multidisciplinario el que nos va a ayudar. Ya sea si identificamos dentro una entidad como el Parkinson, si es que identificamos una entidad como el Menier que ha ocasionado que el nervio del equilibrio se lesione, si es que estamos hablando de la hipotensión ortostática y ya está con un tratamiento, entonces requerirá un equipo multidisciplinario en algunos casos también. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles para evitar esto. No debemos normalizar la inestabilidad o las caídas o las casi caídas debido a la edad, lo que les decía, ya que puede involucrar otras cosas malignas. Entonces, a lo mejor está escondiendo un hematoma subdural, un sangrado que tuvo en la parte de la convexidad, en la parte de la circunferencia del cerebro y eso puede estar generando tranquilamente esto. Entonces, dependerá de la evaluación del paciente y cómo se presentó o cómo se está presentando la inestabilidad y por ende no tenemos que normalizarlo, mucho menos por la edad. Y, pues, espero que con estas conclusiones hay que recordar que no solo es una persona, sino es un equipo. A veces se trabajan en base en varios equipos multidisciplinarios para evitar que nos caigamos y con esto evitar y mejorar la inestabilidad si es que lo estamos presentando. Les agradezco. Y, pues, atento a sus preguntas si es que hubiera. Ah, y entramos por aquí. Estimado doctor Carlos Palomino, excelente médico, neurólogo y que le encanta este tema. A ti de verdad te encanta todo lo que es el equilibrio, lo que es el mareo. Y de verdad que tu charla la he escuchado, como dice, completa de peapa y es de verdad muy enriquecedora. Una de las cosas que siempre nos ha pasado a nosotros como médicos y a ti también es la gran dificultad del paciente de explicar realmente qué síntoma tiene. Porque muchas veces dicen, doctor, vengo porque tengo mareo. Y esa palabra mareo es como un saco sin fondo. Porque podría ser que esté hablando de lo que digamos que se llama vértigo, sería inestabilidad. Hay gente que lo llama el mareo hasta fiebre. Y yo he visto que le llaman, tengo mareo y está con fiebre. Entonces, ¿cómo tú definirías la inestabilidad para diferenciarla de un mareo así agroso? ¿Cuál sería la clave? Que digamos, esto de acá es una inestabilidad. Nadie más que nosotros. O tienes que ir a buscar un médico. ¿Cuál es la clave para diferenciar estas palabras tan parecidas y que las usamos tan indistintamente? Sí, excelente pregunta. Por una parte, la sensación de estar inestable. Estamos, ahorita nos encontramos sentados y quizás muchos que nos están viendo se encuentran también sentados. Entonces, si sentimos que estamos como que balanceándonos, entonces en este caso, o al caminar, sentimos que nos lleva el cuerpo para un lado o cuando estamos de pie, que no nos mantenemos y no nos podemos mantener estables, entonces ahí tenemos que tener, ah, ok, esto se llama inestabilidad. Si por el contrario, se acompaña con esto, también sensación de atontamiento, estamos como atontados, como aturdidos, eso se llama mareo. Y si sentimos que nos movemos, nuestra cabeza o el cuerpo decir al agacharnos, uy, estamos que nos mueve, uy, me muevo. Entonces, o cuando estamos echados, acostados, ahí ya no hay inestabilidad. Dejamos este lado, entonces me estoy acostando y uy, no, siento que me muevo, siento que me deslizo, siento que brinco, siento que todo me da vueltas. En este caso, sí estaríamos hablando de un vértigo. Entonces, el deber a veces del profesional, del quien trata, es tratar de descifrar lo que dice el paciente, porque para eso estamos estudiando. Sin embargo, ya que no mucho de los médicos conoce a precisión estos detalles, es importante que ustedes sepan comunicarlo. Entonces, lo ideal sería, pues, que todos conozcamos lo que ustedes nos dicen y lo podamos traducir, por así decirlo. Sin embargo, ya que no es tan conocido el tema, es importante que ustedes también manifiesten lo que están sintiendo con un poco más de precisión y yo creo que eso les va a ayudar para que el médico que lo vea, que lo examine, pueda identificar con mayor rapidez, mayor precisión lo que están sintiendo. Antes de pasar con las preguntas del público, yo de verdad que quiero agradecer a todos los amigos de MEDIC que nos acompañan noche a noche, avisándoles que estas charlas quedan grabadas. Aprovechen ahora para hacer sus preguntas en vivo. Este, ya lo de ahí lo dejamos colgado para que puedan verlo en diferido, pero la oportunidad para hacer sus preguntas en vivo acá con nuestros colegas que siempre nos ayudan un montón, apáganlo en estos miércoles, en la noche que siempre tenemos charlita de MEDIC. Acá, Sonia Acuña dice, buenas noches, doctor. Víctor dice, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Aide te manda muchas gracias, dice, por tocar este tema tan importante. Y Sonia Acuña dice, doctor, mi papá toma Cloisone y le va muy bien, que es un tipo de, que es una marca de Levodopa, Carbidoma. Me imagino que su papá tiene algún tipo de Parkinson o parkinsonismo. Ayuda esta medicación para todo. Yo lo voy a poner un poco más exagerado. Ya que ha puesto nombres, no vaya a ser que alguien lo coja y diga, ah, tengo inestabilidad. Entonces voy a tomar esta pastilla porque a una paciente le fue bien. Ayuda esta pastilla para todas las inestabilidades. Justo estaba revisando también, sí. Y no, claro que no. Esto es para una entidad. Entonces tengamos en cuenta esto. Hay una entidad que es el Parkinson y en el Parkinson hay deficiencia, un neurotransmisor y también se asocian otro tipo de estructuras ahí intrínsecas en unas zonas de nuestro cerebro a predominio de los ganglios basales, así se llaman, núcleos dentro de la parte profunda del cerebro. Entonces estas estructuras son neurotransmisores. Imagínense como pequeños químicos que no funcionan adecuadamente y hay una deficiencia de estas. La dopamina que viene como levodopa es la que ayuda a sustituir, por así decirlo, la deficiencia. Y esto puede ayudar en pacientes con Parkinson. Claro que sí, lo damos, lo receto. Y esto se hace cuando diagnosticamos y corroboramos que sí, está teniendo y cumple con los criterios. Una vez que cumpla con estos criterios, el paciente usualmente siente alguna mejoría respecto a lo que estaba sintiendo, ¿no? Y puede ayudar en varios de los síntomas, principalmente en la lentitud propia del Parkinson y el temblor. Entonces, pero también está presente la inestabilidad y la rigidez, que son los cuatro pilares del Parkinson para que lo sepamos, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, solo para, por si acaso, mi estimada Sonia, qué bien que le caiga bien esta medicina a tu papá, pero al resto del ministro público, por si acaso, no es para todas las personas. No, no vayan a tomarlo alegremente, porque podría hacerles hasta daño si es que se lo toman tan alegremente. Jessica Maceo dice, muchas gracias, doctor, por compartir y enriquecernos con su charla. Muy bien explicado. Y Rosita Núñez dice, doctor, llegué tarde, pero llegué, Rosita, siempre es un placer. Estimado doctor, Carlitos, por lo menos, una consulta. Y si yo tengo esta sensación de inestabilidad, no sé si es mareo, no sé si es inestabilidad, no sé si es vértigo, no logro, ¿con qué especialista médico debo ir? Yo sé que va a ser contigo acá en Lima, Perú. Y obviamente jalamos agua para nuestro molino. Pero en ideas generales, para alguien que no esté acá, que tenga necesidad de ayuda, ¿con qué médico puede buscar? Doctor, ya he pasado por tres médicos, no me solucioné mi problema. ¿Quién puede darle una mano amiga? ¿Qué especialista podría quizás ayudarle mejor de las tantas especialidades que existen en la medicina? Buena, buena, excelente pregunta. Ya que no siempre tenemos a el especialista más entrenado en un campo, en un lugar idóneo sería eso. Tenemos una especialidad que es la especialidad del diagnóstico. Entonces, yo creo que es la primera que podría, valga la aclaración, en primera mano, evaluar al paciente. Toda vez que esta inestabilidad no solamente es por causas neurológicas, tiene un tema, un componente cardiológico, tiene otro componente metabólico, entonces, y otro cuarto ahí, por ahí. Entonces, ¿quién es el especialista en diagnóstico? Es el médico internista. Entonces, yo creo que es quien primero podría evaluar y corroborar y de repente, pues, él da con el clavo en ese momento. Si ya veremos que es un tema que involucra al sistema del equilibrio como tal, el nervio del equilibrio o se involucra al oído interno, pues, quizás va a poder referirlo al otorrino. Si esto involucra al sistema nervioso, se involucra al tronco, el cerebro y por un infarto cerebral, por así decirlo, lo derivará a un neurólogo o lo dirá a un cardiólogo si es que ha visto que el medicamento o hay una falla en cuanto a la bomba que es el corazón. Entonces, yo creo que es quien puede dirigir esto inicialmente y, pues, si se trata de algún tema asociado, o sea, derivarlo, entonces nosotros encantados de poder ayudar en mucho de estas cosas y también hacemos entre la derivación o a veces trabajamos en conjunto con algún cardiólogo, con algún otorrino y con algún especialista o otra entidad, un médico rehabilitador también, entonces, acá es como que vamos de la mano, pero quien en primera mano y en primera instancia es el especialista en diagnóstico es el médico internista, creo yo. Perfecto, muy bien. Sonia nos agradece por la respuesta, bueno, nos agradece, te agradece la respuesta y Edelina, voy a dejar tu pregunta para un ratito, primero necesito la de Mercedes porque sí está directamente con el tema, Mercedes Nassi nos pregunta, buenas noches doctores, los niveles de colesterol y triglicéridos ocasionan mareos? De verdad que esa es una pregunta que siempre he escuchado, doctor, vengo porque la cabeza está que se me mueve para un lado, hágame por favor el perfil lipídico, creo que tengo el colesterol alto. Un clásico, ¿es verdad esto? Buena pregunta, usualmente me llegan pacientes ya con sus exámenes de colesterol, entonces yo diría que es un mito y hasta el momento, o sea, no se asocia a algún tema de inestabilidad o vértigo asociado a problemas del colesterol, entonces no va tanto por ahí el camino, se creía creo que hasta los 60, 50 tenían esa creencia que podría estar asociado y a veces sucede que hay coincidencias y pasa que no me encontraron el colesterol en 210 y me dieron un medicamento y estuve tomando tres semanas y me pasó el mareo y de repente y si no lo tomaba también le pasaba el mareo o si tomaba pues no sé agüita con limón también le podía pasar porque hay mareos que pueden venir y se pueden ir, o sea hay algunos benignos que en dos semanas se resuelven solos y hay otros que no entonces va un poquito más hacia del mito hacia el mito y no están asociados relacionados directamente entonces se los puede pedir y pues hay que verlo y hay que darle un tratamiento si es que están muy elevados claro que sí pero no por eso vamos a asociarlo directamente al vértigo o al mareo sería nuestra respuesta en este caso perfecto muy bien estimado doctor Palmino Edlina nos hace una pregunta que no es precisamente del tema de hoy día pero si le pudieras dar una respuesta chiquitita dice ¿qué pasa cuando el adulto mayor se le olvida las cosas o se bloquea o no recuerda lo que se le indica eso es peligroso? yo creo que aquí tenemos igual un médico que se dedica a la geriatría y también va a poder responder quizás mejor de lo que yo pueda responder pero vamos a vamos a hacer el intento acá nosotros y tengamos en cuenta en los olvidos que es un tema un poquito diferente a este que muchas veces no involucra en gran porcentaje temas de Alzheimer temas de pérdida de memoria por este tipo gran cantidad de los pacientes que a veces tienen olvidos usualmente pueden suceder por un déficit de atención o por algún tema de ansiedad entonces algún tema que una sobrecarga tensional estresante o emocional que pueda estar pasando algunas pocas veces también puede deberse alguna deficiencia alguna hormona entonces pedimos exámenes hormonales metabólicos lo que estaba comentando la BOS y todas estas cosas dentro del perfil y la evaluación con un neuropsicólogo dentro del perfil de pacientes con olvidos y tampoco es relacionado con la edad entonces así que hay que tener en cuenta este detalle ahí si pondría un poquito mi cucharita y diría no no está si bien es cierto tendremos más dificultad o de repente podremos hacer algunas cosas con un poquito más de tiempo que lo usual por la edad eso no involucra que sea la edad la que pueda ocasionar tranquilas y solamente la edad problemas de memoria entonces hay que tener en cuenta este detalle ¿a quién no le ha pasado que por cuando estamos muy estresados llamémoslo así o con muchas cosas en la cabeza no se nos ha olvidado una llave o hemos dejado la billetera o sea no todo olvido como bien dices tú es Alzheimer o demencia pero este juego se llama puede verse a muchas otras cosas pero si ya es muy frecuente siempre una miradita no está de más ahí cambia la figura un poco por acá me dice Rosita Escalante dice también realizan consulta virtual de neurología si también realizamos consulta virtual de neurología con el doctor Carlitos Palomino en el enlace del video por si acaso están los números con el cual pueden comunicarse para poder sacar una cita con el doctor Carlos Palomino que encantado puede tener consulta virtual y consulta presencial este encima Carlos una consulta con respecto a esto de la inestabilidad y te cuento un poco la experiencia que yo tengo yo soy un poco más viejo que tú y con menos pelo definitivamente yo me acuerdo mucho que iban cuando era más niño cuando era niño iba a las farmacias y escuchaba a los abuelitos ir a la farmacia y decía al farmacéutico al boticario hijito por favor dame algo para dormir y yo me acuerdo mucho que una de las cosas que le daban inclusive a mis abuelos yo lo he visto le daban unas pastillas que eran diacepano era venta libre en esos tiempos y yo me acuerdo muy bien porque lo tomaban y los abuelitos eran felices dormían riquísimo pero de ahí comenzaba a ver yo que los abuelitos comenzaban a caminar y se comenzaban a ir para un lado comenzaban a caminar y yo recuerdo mucho eso en mi infancia y decir ya está caminando como viejito ya está caminando como viejito y muchos decían es normal porque ya está viejito ahora que yo ya soy un médico más viejo más añoso este yo digo mal caray ese diacepan debe haber sido lo que ha causado que durmiera rico pero en el día como todavía está bajo efecto probablemente estaba haciendo de que su inestabilidad fuera muy presente es muy común encontrar por ejemplo en este caso fármacos que causen inestabilidad sí buena pregunta excelente pregunta doc nuestra respuesta es sí y no sólo las benzodiazepinas que son el grupo de los medicamentos que usted comenta clonazepam diacepam altrazolam ya que éstas inhiben una estructura de nuestro cerebro así como pues ayudan para muchas otras cosas inhiben nuestra parte de nuestro cerebelo hay estructuras puntuales ahí que las hacen un poquito más débiles por así decirle entonces momentáneamente y eso puede generar un poco de inestabilidad momentáneamente también el detalle está en la recurrencia en la que se toma y la dosis en la que se toma y si está tratado si está recetado por el médico que está vigilando esto si lo está haciendo pues no hay problema pero si no ahí es el detalle entonces en el abuso de esta medicación que sí así como puede ayudar para algunas cosas se valora nosotros de riesgo beneficio y cuando el riesgo ya es mayor y puede generar hasta una caída entonces el peligro está latente y esto puede involucrar otras cosas algunos medicamentos antihipertensivos diuréticos también pueden producir inestabilidad entonces algunos medicamentos que usamos en neurología también para migraña entonces también podrían producir inestabilidad entonces es por eso que nosotros titulamos la dosis y las iniciamos con dosis menores y escalamos progresivamente hasta una dosis óptima vigilando que no hay algún efecto secundario efecto indeseable a veces son transitorios y ya pero algunos otros en los que no hay que evitar esto porque algunos otros medicamentos que también se usan como antibióticos pueden generar ototoxicidad que se llama que se refiere a ototoxicidad pues daño del oído y no solamente el oído que vemos acá sino la parte del oído interno que se acuerdan esas estructuras que les hablé hace poquito el oído interno el nervio del equilibrio que se puede lesionar entonces podemos y se puede lesionar ese nervio del equilibrio a veces con una inyección de un medicamento para una infección urinaria entonces por eso es que no es lo prudente exigir a veces un medicamento el más fuerte y esto porque también puede hacernos más daño entonces hay una larga lista de medicamentos y es por eso que todo esto debe ser tratado por un especialista entonces ante alguna ante algún problema médico si hacemos lo contrario y de repente vamos a la farmacia y buscamos algo podemos podríamos provocarnos entonces no lo mencioné y buena pregunta que me que me que me comenta que ya que si los fármacos pueden producir inestabilidad así es entonces para que no se me estén autopepeando los pacientes tan alegremente y si es cierto mientras más años tenemos inclusive hasta se cruzan entre ellos también así que Leina dice muchísimas gracias y Rosa muchas gracias dice y preguntaba por la consulta virtual justamente porque vive en Chimbote así que yo creo con gusto ya les puse el teléfono por ahí más sencillo para que puedan comunicarse para cualquier consulta o duda a través de la Secretaría de Medi con placer para nuestro amigo el doctor Carlos Palomino excelente médico neurólogo mi estimado doctor Carlos Palomino unas como dice una frase de cierre para las personas que nos van a ver ahora y con esas también ahora y nos van a ver después ya en diferido oh no gracias siempre te agradezco este aprendo yo también y reviso nuevamente el tema no no deja de aprender de esto y agradezco la invitación por la que me has me has dado para darles a conocer un poquito más de la inestabilidad y lo que involucra no normalicemos las cosas y tratemos de buscar atención ante esto a veces esto puede ayudarnos a encontrar patologías desde etapas tempranas y tratarlas a que después pues evitemos y ya digamos de repente tratemos una secuela ¿no? que es lo que tendríamos que evitar así que va un poquito mi reflexión hacia allí y este asimismo no normalicemos todo por LEAD que es lo que usualmente puede pasar con nuestros familiares con el tío con el abuelo entonces preguntemos y a veces eso nos ayuda y puede encontrarnos podemos encontrar causas potencialmente malignas y no queremos eso no queremos evitar las caídas también así que vamos hacia eso gracias Carlos te prometo la última pregunta entró de contrabando la última ya lo pusieron ahí Edelina dice ¿y qué sucede con pacientes jóvenes que son recetados con alprazolán porque no pueden dormir porque tienen problemas de sueño ¿tiene algún efecto esto cuando se usa por mucho tiempo? puede tenerlo sí podría va a depender de la dosis y va a depender del médico que se lo receta entonces si ya se lo receta mucho tiempo va a depender del médico porque se lo está dando entonces hay algunos medicamentos que se pueden tomar meses o años o sea no es malo siempre y cuando sea seguido por su médico que lo receta entonces si ocurre esto y se lo está recetando y pues puede seguirlo todo medicamento recordemos que tiene siempre un riesgo y beneficio ¿verdad? cuando el beneficio está en primer lugar y este sopesa cualquier riesgo pues tiene que ir en adelante si es que no y no ha visitado al colega a su médico tratante hace buen tiempo y pues solo está tomándolo porque en algún momento se lo dio la consigna sería vuelva a su médico y comentele este tema para que quizás haya que usar otras medidas por el sueño que está más ligados en pacientes jóvenes higiene del sueño tener en cuenta cómo duerme cómo es la calidad del sueño y de repente no necesite el altrazolam dependerá dependerá de la causa que tiene el familiar de la paciente que nos refiere Sonia Acuña dice mejor que toda melatonina a veces funciona pero no en todos tampoco funciona si depende hay medicamentos si hay insumos naturales que se pueden usar y también pongan y tecleen ahí los dejo para que busquen higiene del sueño revísenlo y van a ver que no hay no involucra ningún medicamento sino lo que hacemos es evitarlo y es muy bueno te juro que que estoy como dice mintiendo tevilmente porque digo la última no pasa nada Dorina Cárdenas nos dice buena noche doctor primero Mabel disculpa Mabel primero puede ser el mareo o la inestabilidad porque está mal mi vista por lo que algo manda mal en los ojos porque siento que me pongo inestable al caminar podría ser que el mareo y la inestabilidad tenga que ver con que tengo que cambiarme los lentes te lo pongo así por ejemplo y si o sea podría ya que para el equilibrio requerimos tres estructuras y una de ellas será la vista entonces si corroboramos por allí que nuestra vista está en condiciones aceptables digamos entonces ya podríamos descartar este tema y aquí va a ir un poquito hacia si es que la dificultad visual genera inestabilidad pero si al contrario estando igual con una buena óptima visibilidad en un lugar muy iluminado tratando de eliminar esto que es la visión y sintiendo esto y no no tienes inestabilidad con una buena visibilidad entonces pues no ahí el tema estará en todo lo que les he hablado si no entonces pues ahí es un poquito ir con el oftalmólogo que quizás también es una especialidad que me olvidé comentar ya que también también puede participar en esto perfecto Lorena dice doctor ya se está olvidando de sus hijos de su familia pero cuando nos ve nos conversa como si no tuviera nada a cuál especialidad de la medicina debe pasar cita la respondo yo si puede ser o sea si es adulto mayor entra más para la geriatría de primera intención porque no es que sea exclusivamente los geriatras para la parte de memoria pero como estaba diciendo doctor Carlos visión integral en este caso primero y de ahí vemos si lo paso para acá al costado si así como dije medicina interna si vemos que es un paciente adulto mayor entonces alguien que puede ver en forma integral es el médico geriatra así que también nuestra orientación sería hacia este lado Erina dice gracias doctor por toda la respuesta de contrabando para practicar listos así que excelente tengo diagnóstico de enfermedad cerebrovascular isquémico por un ACV que tuve a los 22 años jovencita por ello quiero un control porque no estoy llevando control alguno desde 2021 que me diagnosticaron ahora tengo 44 años interesante si el ACV un paciente joven es un tema que involucra en otras entidades involucra ver por qué un paciente tan joven le dio un infarto cerebral entonces no es normal es normal a no ser que hay algún factor asociado entonces y a veces pues en este caso ya es prevención secundaria es decir prevenimos y tratar de prevenir que le vuelva a dar para eso trataremos de identificar por qué le dio entonces con estas dos respuestas podemos hacer mucho mientras tanto mantenga actividad física la dieta y pues cuidar los factores de riesgo hasta que consiga la cita perfecto entonces ahora sí mis estimados amigos de médica lo vamos a tener que parar acá porque si no el doctor Carlos Palomino va a seguir acá y él le gusta de verdad enseñar mucho pero probablemente su esposa va a querer agarrar el garrote y me va a pegar a mí también de pano así que gracias estimado doctor Carlos Palomino excelente médico neurólogo gracias por estaciarlo que lo hacemos con mucho cariño gracias por aceptar esta invitación y para nuestros amigos de médica si quieren una cita con otro Carlos Palomino puede escribirnos a través del whatsapp ahí estamos poniendo el número o en el contacto que está en los videos y con mucho gusto siempre acá en medio así que los miércoles de la noche no se olvide nuestras charlas en vivo donde pueden hacer sus preguntas y si también las dejamos colgaditas para que si les ha parecido interesante compártanlo con sus familiares compártanlo en sus redes sociales con todo el cariño del mundo hacemos esto así que buenas noches mi estimado Carlitos buenas noches buenas noches a ustedes muchas gracias cuídense a todos los amigos muy buenas noches